¡Hola a todos mis seguidores! Hoy es martes. Hoy es un martes muy especial. Sabemos que se acerca la expo este fin de semana. Estamos así todos con los pelos parados. Esperamos un año para este evento. Todas las actrices, todas las modelos, edecanes, toda la gente que va a trabajar y sobre todo el organizador. Tenemos muchas expectativas. Así que ojalá que nadie falte. Los espero este sábado, este viernes, perdón, 31, donde regalé, y estoy regalando muchas entradas para que todos vean, el 1 y el 2 de noviembre. Si tienen fiestas de 10 de muerto, háganse un espacio para venir a la expo. Se los aseguro, no se van a arrepentir. Se los digo yo, que saben que jamás miento. Bueno, yo lo que les... O sea, una pasadita, ¿no? Entonces, lo que les voy a contar va a ser un poquito, como saben, lo que muestro es lo que hago diariamente. Entonces, les cuento. Fui a un show, Reynosa, Tamaulipas. Me acompañó, o yo la acompañé ambas, con Gali Diva. Ah, genial el show, no saben, la gente se enloqueció. Ojalá que hagamos un boom y vayamos por todo el país. Estuvo buenísimo. Como, se los debo el video, porque por razones de logística en ese lugar no pudo haber video. Ya saben cómo son estas cosas. A veces se puede, a veces no. Pero bueno, pasemos a otro tema. Perdón, me ahogué. Aparte del show que hice con Gali, y que espero haya muchos shows más. Hoy... Hoy, perdón. Sí, hoy. Hoy hay un gran estreno en mi página. Saben que mi página es www.celestemodel.com. El estreno de hoy se llama Trabajador Afortunado. Está buenísimo. El que todavía no se inscribió, ahí los invito, se inscriben. Y si no, solo van a tener que ver el avance. Y si ven solo el avance, no ven nada. Pues son dos o tres segundos, ¿eh? Bueno. Entonces, sigamos en otra cosa. Anoche, por tu y cama, a las nueve de la noche, di el nombre del ganador de la cena. ¿Se acuerda que habíamos dicho, quien mande más cartas, las voy a leer en el programa, y van a ser ganador de la cena. Entonces, les voy a mostrar, porque sí se tomó las imágenes reales, en tiempo real, de lo que fue este sorteo. Vamos a verlo. Este es un tuit cam especial del sorteo de la cena. Entonces, con esta manito limpita, con los brazos limpitos, voy a sacar un papelito. Un papelito así. Vamos a seguir mezclando. Es un papelito sin mirar. Ahí está, a ver. Vamos a girar más, así, ¿eh? Y vamos a sacar un papelito. ¡Chachán! Este es el papelito ganador. Entonces, vamos a ver quién es. Hay muchas personas que mandaron muchos mails, entonces tenían más probabilidades que otros. Otros mandaron uno, otros dos, otros veinte. Entonces, los puse todos ahí. Ahora vamos a ver quién es el afortunado. ¡Guau! ¡Qué emoción! Vamos a ir a comer y vamos a hacer desmadre y toda la cosa. Y vamos a cotorrear. A ver, a ver. ¡Chachachán! La persona que va a ir a comer conmigo... ¡Es que todos aquí se están así! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es que es como que uno ya se hace amigo de la gente. Bueno, el afortunado ganador se llama... ¡Chachán! 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 ¡Ay! ¡Miguel Ángel Piña Villegas! ¡A la otra cámara! ¡Miguel Ángel Piña Villegas! ¡Señores! ¡Ah! No sé quién sea, pero él se acaba de ganar una comida conmigo. O sea, almuerzo, cena. ¿Eh? Muchas personas me preguntaron si había otras cosas. ¡No, señores! Van a comer conmigo. O sea, van a ser amigos personales míos. Yo elegí dos personas. Las que mejor hicieron la tarea, señores. Hay más entradas. Así que sigan haciendo la tarea todo lo que les pido. Les explico de la forma que yo les explico en mi Twitter para que nadie, pero nadie, se queden sin aprender cómo hacer la tarea y ganarse las entradas. A la gente que yo regale las entradas van a ir con su nombre, van a ir a mi stand y me van a conocer también personalmente. Aparte de tener toda la expo, ¿eh? Que una vez que entras, ahí todo el viernes si querés, hasta que se cierre, vuelta y vuelta y vuelta, espectáculo y todo lo más. Vamos a anunciar quién se ganó estas dos entradas hoy. ¿Estamos? Pues voy a leer las dos personas que se ganaron las entradas. La primera persona, veo que aquí no ha tuiteado. ¡Chao, cha, cha, cha! Pero se llama Cristian Jorge Tosque Recolo. Su Twitter es Cristian, arroba Cristian Tosque. Ya sabés, te ganaste la entrada. Ya, una de estas es tuya. ¿Estamos? Por hacer muy bien tu tarea. ¿Ah? Así que Cristian, ya sabés, nos vamos a comunicar en vía privada. ¿Estamos? Y yo, personalmente, te voy a dar la entrada, ¿sí? Así que me vas a conocer un poquito antes. Roberto. Esta es la otra que se llama Roberto. ¡Ah! Porque hay muchos ahí, ¿eh? Que le lata el corazón al próximo Roberto, porque hay muchos. Así que se llaman. Es el que se ganó la otra entrada. Es Roberto. Fierro. Gómez. Él también hizo así su tarea. ¿Eh? Y se ganó la segunda entrada. Son más entradas. Hasta el miércoles. Mañana voy a regalar más. El miércoles voy a regalar más. ¿Eh? Y si se portan bien, quién sabe, nos sigo regalando. ¿Eh? Dice, qué pena, no fui yo. ¡Ay! Pero, escúchame. Hoy regalo dos. Mañana regalo más. Y así. Por ahí te toca, ¿eh? Micho 33. Arturo. Así que ya sabés. Roberto Fierro Gómez. Es arroba. Rob 7mcmxc. Es su Twitter. Él se acaba de ganar la segunda entrada. ¿Eh? Aquí está. Bueno, ¿qué onda? Si no estabas enterado, creo que sí te enteraste anoche en Twitter. Y si no, ya sabés, vamos a ser afortunado. Bueno, voy a leer, elegí tres cartas. Saben que tenemos que hacer el programa más cortito. Entonces, tuve que elegir tres cartas, nada más. La primera es de Ángel Esparza, que aparece en su Twitter aquí abajo. Mírenlo, si quieren seguirlo. ¿Eh? Él me está preguntando, ¿te consideras una persona romántica y apasionada o sucia? Pervertida al tener sexo. Bueno, yo soy totalmente romántica. Yo soy una persona, así como ustedes me ven en las películas, me encanta, ¿no? O sea, lo hago porque me fascina. Pero soy muy tranquila, ¿no? O sea, divertida sobre todo. Me gusta hacer de todo una diversión. Pero sí me considero una mujer más romántica y apasionada que algo así muy, muy sucio. No me considero sucia para nada. Bueno, después Jaime Ferreira, que es una persona que me manda muchas cartas también. Le doy todas tus cartas, Jaime. Jaime, aquí aparece tu correo, tu correo, perdón, tu Twitter, para que la gente te conozca. Él es un servidor muy especial porque está, hace su tarea y todo muy bien. Él me pregunta si alguna vez me han propuesto trabajar como pornostar en el extranjero, como España o en Estados Unidos. Claro que sí. Pero yo te voy a decir una cosa, Jaime, como le digo a todo el mundo. Yo sí voy a ir a trabajar, me han propuesto, he trabajado en España, material que no se vio nunca por aquí, ni nada. En Estados Unidos todavía no, pero el año que viene sí ya estamos ahí trabajando. Pero la apuesto al porno latino. Quiero que sea una de las que impulse el porno latino a la mejor excelencia y calidad de videos. Así como lo hace Estados Unidos. ¿Por qué ir a Estados Unidos si tenemos todo acá, chicos? Por eso yo no viajo tanto. Bueno. Bueno, dice él, favor de notificarme aquí mismo. O en un mensaje en el mismo Twitter de antemano. Tenía mucha vibra, mucha felicidad y espero que podamos tomarnos unas fotitos en la expo. Mi stand, chicos, es el número 8. Ahí van a estar, ahí voy a estar yo. Si suponete llegaron y yo no estoy, es porque o me fue a cambiar o algo. Pero la mayoría del tiempo voy a estar en mi stand, acompañándolos. Todas las fotos que quieran. Todavía no me han dicho los costos. Porque sí, van a ser muy bajitos. Pero por órdenes de la dirección hay que respetar esas cositas. Entonces, sí van a tener un costo mínimo, pero van a tenerlo. Bueno. Voy a leer la carta del ganador de Miguel Ángel Piña Villegas. Dije, la voy a elegir porque ya que mandó la carta, la ganó. ¿Por qué no la voy a elegir? ¿No? Él me dice, hola, güerita, te mando saludos y besos por tu programa. Está muy padre. También me gustaría ser participante de tu convivencia después de la expo. Mi nombre y mi Twitter. Ahí, ahí aparece. Más fácil me localizas como Ángel B. Güerita, si por alguna razón faltó algún dato, bueno, dice que lo escriba. Bueno, entonces, mis amores, estas son todas las cartas que elegí porque no me puedo extender mucho en el programa. Ya saben, mis redes sociales. Twitter, Celeste Cruz. Síganme todos ahí cada vez. Tengo más sorpresas para ustedes. El Facebook, bueno, desde el día de hoy es Cruz Celeste. Facebook.com, Cruz Celeste. A ver si lo ponemos aquí abajo. ¿Saben por qué me quedé sin Facebook? Arranqué de cero. Ayúdenme a volver a tener toda esa cantidad de seguidores. Saben que los quiero mucho, que siempre estoy ahí. Soy una más. Y no falten a la expo. Un beso enorme, enorme. Celeste Cruz, su porn star favorita. Mua. 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 Mua.